Tanta tranquilidad, tanta tranquilidad, esto siento que he pecado Nubes no flotan Vivo tranquilo y entro a nubes y me floto, no creo que me afecto mucho porque me llamaron loco Lo malo lo ignoro, lo bueno lo anoto, tengo mente de cámara, jamás olvido un rostro Por si las moscas deje una rana en mi sofá y no soy tan pendejo, a las llaves le saco copia A los envidiosos no los tomen cuenta y a mis amigos los cuento con la derecha Seguí en la escuela para no seguir mediocre, aunque no soporte las tareas de a mis profes Va por aquellos que dijeron si se puede, no importa que no haya nubes, no más con que no repruebes Es algo irónico, no sé nada de música y la música sabe todo lo que ha sido de mi Es algo lógico que no parezco un músico, pero al son que me toquen, al son que les voy a escribir Soy como este blues, como tu escote en la luz, como conduzco, seduzco y esto lo escribo en azul Burbujas de humo con olor de imón silvestre y si estoy ocupado es normal que no conteste Pero no te molestes y presta mi atención, que lo que tengo en la mente se llama revolución Es una acción que me invita a demostrarles que en el ghetto hay talento, no solo balas y males Será el sereno pero que el moreno cante y hasta que baile la corda el telón no va a cerrarse Llegó papá tsunami pa sus domingos de pesca y me gusta andar arriba como el humo de la diezca Hoy cambié de ruta, voy en otra dirección, ayer les dije hola, mañana les diré adiós Es que así soy yo, siempre cambio de opinión, pero no se confundan que sigo a pie del cañón La tierra bajo el talón, dejé claro mi objetivo, no soy franco, tirador pero tengo el pulso medido Hoy vivo tranquilo y entre nubes digo floto, uso el labial de tus besos pa' pegar mis sueños rotos Floto como loco en mi nave de recuerdos, aún conservo sentimientos en esta estación de invierno Nada espera, bajo cero por su llave, vuelvo eterno, mientras viviré tranquilo hasta el día de mi infierno Vivo tranquilo y entre nubes digo floto, no creo que me afecto mucho porque me llamaron loco Lo malo lo ignoro, lo bueno lo anoto, tengo mente de cámara, jamás olvido un rostro Vivo tranquilo y entre nubes digo floto, uso el labial de tus besos pa' pegar mis sueños rotos Floto como loco en mi nave de recuerdos, aún conservo sentimientos en esta estación de invierno Es algo irónico, no sé nada de música, de letras de poesía ni de esas cosas estúpidas Así buscas ubicarás al sur de la península, un ser de caricatura, creador de estas letras únicas Rima, ritmo y estilo, vivo tranquilo, reportándose a la base No venimos a hacer guerras, ni tampoco a hacer las pasas Por mi parte puedo morir tranquilo haciendo lo que me nace No venimos a hacer guerras, ni tampoco a hacer la cámara No tenimos a hacer Monetarffs Oh No tenimos a hacer con la cámara No tenimos a hacer huh No tenimos a hacer Didres de lo que me mencioné Thrust se debe disruptar Y no Zoe